No me acuerdo lo que pasó No me di cuenta ni quien me pegó Todo da vueltas como un carusel Lo curaré correcto Vida mi piel Wake me up before I change again Remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explaining the reason why I'm so much in fear Wake me up before I change again Remind me the story that I won't get insane Tell me why it's always the same Explaining the reason why I'm so much in pain Before I change again Remind me the story that I won't get insane Before I change again Remind me the story that I won't get insane I won't get insane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!